Vamos a recibir a nuestro próximo invitado, Gustavo Pernicone, integrante de Convivencia en Diversidad. Hola Gustavo, bienvenido a Informadísimas, André y Cecilia, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por atendernos, Gustavo. Bueno, en el marco de lo que es el Día Mundial de la Acción y Respuesta del VIH-CIDA, van a realizar una acción específica aquí en la ciudad. Contanos precisamente cuál es la actividad. Bueno, hoy a las 20 horas, la Secretaría de Extensión de la UNICEN, ahí en Politério Ocean 662, propusieron hacer una clase sobre bailes tipo salsa, zambas, y invitar a la población a acercarse, la idea que va a haber mucho material para llevarse, se van a poner a hacer testeos de VIH, y romper con esta siempre tan, tanto peso social, ¿no?, que tiene todo lo que es el VIH-CIDA. Bien, ¿vos creés que al día de hoy, en este año y en la ciudad de Tandil específicamente, todavía hay así una cierta mirada, no sé si es de discriminación, de miedo, de no conocer, de no saber? ¿Qué es lo que te parece que pasa? Hay mucho miedo, por un lado, pero fundamentalmente el desconocimiento, o sea, la mayoría de la sociedad, inclusive los más jóvenes, siguen con esa mirada de lo que fue cuando apareció el VIH. Claro. Digamos que ahí interfiere la falta de educación y la falta de información, ¿verdad? Y sí, la realidad es eso, no hay, hace muchos años ya que no tenemos... Campañas. Campañas permanentes, fuertes, sobre lo que es VIH-CIDA. ¿Ustedes, de hecho, lo que sí saben realizar, Gustavo, es jornadas para lo que es testeos espontáneos? Contanos cuál es la respuesta de los ciudadanos ante esa posibilidad. Bueno, es muy positivo ver cómo la gente se acerca. Cuesta mucho en el hombre cuidarla que un 80% de la que se acerca es la mujer. y los detectados es justamente a la inversa, ¿no? El 80% son hombres. Ajá. Eso es como para destacar y pensar, ¿no? Claro. El hombre por ahí es el que menos se cuida, la mujer por ahí, por costumbre, por tradiciones, tiene mucho más conciencia. Claro. Y se cuida los testeos. Son muy bien recibidos. Hemos empezado a salir a los barrios. Estamos todos los meses en un barrio diferente ahora, visitándolo y haciendo testeos en general en alguna organización social que articulamos para realizarlo. o en alguna plaza, como ya saben ustedes. Sí. ¿Y cómo son recibidos, Gustavo? Bueno, es evidente que lo que falta es educación, falta información. En general, ¿no? Falta educación, una buena educación en general, una buena educación sexual. digamos, con este trabajo que ustedes realizan, ¿creen que es suficiente o se necesita, no sé, incluirlo en la currícula? Que ya está. A ver, en las escuelas lo están trabajando. Sí, la realidad que no todas las escuelas, y no cómo correspondería. La educación sexual integral, fíjate que se calcula que no llega al 20% en sus 15 años, un 20% de aplicación efectiva. Claro. Claro, pero también digo, a ver, pensando que en muchas escuelas se da, porque de hecho mi hijo ha tenido, veo, me encanta el tratamiento que tienen, bien a lo práctico también, también pienso, el chico que no accede a la educación y no va a la escuela, bueno, lejos está de recibir esa información. Sí, sí, totalmente. No, es, llegar a los barrios con el centro de testeo, sí cae muchísimo la cantidad de gente que se testea, esa es la cantidad, o sea, en las mismas horas, en lugares más céntricos, testeadas tres veces más. Pero lo importante que sí se logra es justamente visibilizar una temática que falta mucha información y por el otro lado la constante difusión lleva a que la gente te llame, te consulte o pida turno para hacerse lo durante la semana en nuestras oficinas. Claro. Gustavo, ya para finalizar y respecto a la actividad de hoy, recordemos, a las 20, esto es una actividad con entrada libre, gratuita, pero tenemos entendido que hay que colaborar con algún alimento. Sí, las clases fue propuesta por la Secretaría de Extensión y la idea es con alimento navideño para la misma organización, para nosotros, todos los años nosotros abrimos en Navidad y Año Nuevo la cena para que aquellos que no tienen dónde ir, dónde estar, la paz ni con nosotros. Claro, Gustavo, recordemos, hoy 20 horas, ¿en qué lugar? En el Centro de Extensión Universitario y Politeo y Doge 662. Ahí está. Gustavo, muchísimas gracias y como siempre, bueno, seguiremos charlando porque de eso se trata, de la prevención y la educación. Gracias a ustedes, como siempre. Gracias, buena jornada. Gustavo Perniconi es referente de la ONG, Convivencia en Diversidad, bueno, haciendo esta invitación para hoy a las 20, aquí nomás, a una cuadra del Multimedios.